...de algunos espacios municipales, se aprobó, se aprobó por unanimidad que se abra el Parque Castillo, que se abra la Alameda, que se abra el Cerro del Borrego, vamos a comenzar a abrir también algunos parques de la ciudad que están en las colonias y en las comunidades habitacionales para que también ahí los jóvenes puedan convivir con sana distancia con las mismas medidas que hemos venido refrendando y que nuevamente tendremos una campaña para que la gente siga respetando todas esas medidas que a lo largo de seis meses hemos estado pidiendo, sana distancia, cubre bocas, no salir de casa y lavado de manos. ¿Se quitarán los filtros sanitarios? También hicimos una votación sobre el tema de los filtros sanitarios, se quitarán los filtros sanitarios, sin embargo estaremos atentos a los decretos que el gobierno del estado, que el gobernador pudiera emitir en los siguientes fines de semana y que muy probablemente nos traerán nuevos filtros sanitarios en el fin de semana de por ahí del 13, 12 de septiembre y hasta el 16 de septiembre que se acaban los festejos patros. Alcalde, ¿a partir de cuándo se hacen esas aperturas y a partir de cuándo se quitan los filtros? A partir de mañana, a partir de mañana, espéreme, todavía tengo ahí algunas otras cosas, estamos comentando sobre el tema de los filtros sanitarios que se van a quitar, vamos a abrir los espacios públicos municipales, prácticamente todo se pone ya a trabajar, hay unas nuevas indicaciones también del gobierno federal en cuanto, por ejemplo, algunas dependencias, relaciones exteriores también ya está trabajando, está comenzando a trabajar y muchos de los empleados del gobierno federal que tenían permiso de no asistir por riesgo, hoy se están reintegrando. Entonces nosotros, de la misma manera, el Ayuntamiento, el Dijo Municipal regresa a su gente a trabajar.